¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta palla incandescente será tu destino final! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pero por qué? ¡Ah, si yo soy una chica decente y honrada! ¡Ah! Además, no he engañado a mi marido. ¡No sigas mintiendo! ¡Porque cada vez que mientes, te hundes más! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero, mi diablito, ¿no hay alguna, alguna, alguna manera de mitigar este castigo? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿A qué te refieres? ¿Tú cómo que eres más diabla que yo? Ay, bueno, diablito, eso no lo sé. ¿Pero qué te parece, mi vida, mi diablito consentido, si tú y yo pasamos una nochecita así caliente y en vez de estar queriendo meterme en esta baila, me nombras tu diablita consorte? ¿Me estás proponiendo ser mi novia infernal? ¡Exactamente, mi diablito! ¿Tú crees que una noche calientitito si entre tú y yo bastará para que cambies de opinión? ¡No! ¿Qué se me siente? ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Fruit! ¡Fruit!